En medio de todas las tareas y preparación de cara a la COP16 en Cali, las universidades están realizando distintas labores de apoyo. La Autónoma de Occidente, por ejemplo, terminó la primera fase de capacitaciones para los voluntarios que estarán en la Cumbre Mundial. Esta vez la Escuela de Idiomas logró capacitar a 98 personas que ayudarán a facilitar la interacción entre los delegados, visitantes y demás participantes. Nos acompaña la directora del Instituto de Idiomas, Ana Milena Muñoz, directora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues directora, iniciemos por saber cómo seleccionaron ustedes a los voluntarios bilingües y durante cuánto tiempo los capacitaron. Bueno, en realidad esta fue una convocatoria abierta, no solamente a los estudiantes de la universidad, sino a los estudiantes de las diferentes universidades, e incluso abierta a todas las personas, incluso egresados de nuestras universidades. En el caso de la Universidad Autónoma, pues tenemos, como tú lo mencionaste ya, 98 entre estudiantes y egresados que estamos capacitando. Esta capacitación, en este momento, fue una capacitación general sobre la COP, cuál va a ser, digamos, sus funciones. Y posterior a esto, pues habrá un proceso como de selección para ya ir a una capacitación más detallada sobre las funciones puntuales que ellos desarrollarán. Directora del Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente, específicamente, ¿cuáles serán las funciones? Hablemos ya específicamente que se van a desempeñar o que van a desempeñar estas personas capacitadas. Bueno, digamos que es en especial lo que ellos tendrán como reto, digo yo también, y como responsabilidad será garantizar que haya una comunicación fluida entre todos los delegados, participantes y visitantes que tendremos aquí de 190 países que esperamos que lleguen. Digamos que eso será lo puntual. También tendrán formación en lo que tiene que ver con atención de emergencias, de situaciones particulares y evidentemente de todo lo relacionado con la COP. Pero especialmente ellos estarán, es para prestar, digamos, ese servicio y garantizar esa comunicación fluida entre todas las personas que asistirán a este evento. Ana Mirena, ¿qué significa este aporte por parte de las universidades? En este caso, de la UAU, ¿a qué le están apostando? ¿Y cómo ha sido el compromiso, digamos, con la organización del evento de talla mundial que estamos esperando como en la COP16? Bueno, para nosotros esto ha sido una gran oportunidad, digamos, que liderar toda esta iniciativa de la COP, porque estamos, digamos, trabajando no solamente desde la agenda académica, sino también como líderes de los voluntarios, digamos, COP. Ha sido, pues, una gran experiencia especialmente porque creo que es de conocimiento también a nivel de Colombia que somos una universidad, la universidad más sostenible de Colombia y que venimos trabajando fuertemente, digamos, en estos aspectos. Y por ello, pues, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, biodiversidad para nosotros es muy importante. Es muy bueno, directora, hablar de la hora, pero también debe tener esto un resultado. Entonces, sobre ese trabajo que ustedes vienen adelantando de manera unida para esta conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, ¿qué va a quedar después? Es decir, este es el camino para trabajar más en iniciativas conjuntas de cara al futuro de la región. ¿Usted qué opina? Bueno, definitivamente en este espacio nosotros esperamos que se geste un relacionamiento muy importante, sí, especialmente para la universidad, pero creo que para el país en general, un relacionamiento con otros países, con otras instituciones, un relacionamiento también interinstitucional que nos permitirá seguir fomentando y fortaleciendo todas estas iniciativas en pro de la biodiversidad, especialmente con nuestros estudiantes bilingües que van a participar en esto, pues esto será una vitrina internacional que les brindará muchísimas oportunidades en términos de ser embajadores, ser embajadores no solamente de la universidad, sino también de la ciudad y de nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ella es Ana Milena Muñoz, ella es la encargada directora del Instituto de Lenguaje o de Lenguas, como es el Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias. 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 Gracias.